Con la finalidad de fomentar la actividad física, el Ayuntamiento de Jalapa presentó en conferencia de prensa la primera carrera 10 y 5K, nuestra capital, la cual tendrá un costo de 200 pesos y una parte de esta aportación se destinará para adquirir sillas de ruedas. La salida será en Cefiplan y la meta frente a Palacio Municipal recorriendo calles céntricas de Jalapa. Y me refiero a la carrera 10K y 5K, nuestra capital, la cual viene a sumarse a la gran tradición atlética que Jalapa tiene. Sabemos que nuestra capital tiene una gran cantidad de deportistas destacados que han puesto y siguen poniendo en alto el nombre de Jalapa. Hoy nuevamente tenemos la grata visita de unos amigos orgullosos de todos los jalapeños y me refiero a Crisanto Grajal, triatleta medallista de oro en los Panamericanos de Toronto 2015 y su entrenador Eugenio Chimal, gracias Eugenio, a quienes se le hizo la invitación para que nos ayuden a promover esta carrera que tiene un solo objetivo, promover la actividad física como un hábito de vida saludable en nuestra capital. De que el costo de la ficha de inscripción será de 200 pesos y la administración absorberá la diferencia. Esta promoción será del día de hoy hasta el día 5 de septiembre. También quiero mencionarles que parte de lo recaudado en esta carrera se destinará para la compra de silla de ruedas para deportistas con discapacidad. Entonces, estamos trabajando en ello. Invitamos a todos los jalapeños. Crisanto, te agradecemos a nombre de todo el ayuntamiento que estés aquí, que lo abandere. Y también los jalapeños en la carrera de nuestra capital van a tener la oportunidad de correr junto a estos deportistas de talla internacional jalapeños, orgullosamente, y los invitamos. Además, se entregó el aval que garantiza todas las medidas de seguridad por parte de la Asociación Veracruzana de Atletismo. La Asociación Veracruzana de Atletismo del Estado de Veracruz les hace entrega de la carta abal que con esto le da todas las facultades normativas y legales para que la carrera nuestra capital Jalapa se lleve a cabo conforme lo marca los estatutos. Les agradecemos el haber llamado a la Asociación Veracruzana de Atletismo y por supuesto les informamos a todos ustedes que la carrera cuenta con todas las especificaciones técnicas y de seguridad para garantizar que todos los corredores jalapeños y de la región y por supuesto de todos los demás estados que vengan a correr en esta gran carrera tengan ante todo la seguridad, la garantía que esta va a ser la primera de muchas carreras que organiza el Ayuntamiento de Jalapa a cargo de Américo Zúñiga que apoya muy bien el deporte. Crisanto Grajales, medallista panamericano, correrá esta primera edición e invita a recorrer las calles de Jalapa en la carrera nuestra capital. A todos los padres de familia que vengan con sus familiares a este gran evento, pasarla muy bien, un gran domingo para hacer este deporte, el deporte va creciendo muchísimo en todos los sentidos, nada más en atletismo, en muchos otros deportes y eso es muy bueno para Jalapa. Entonces bueno nosotros vamos a estar ahí participando ese día, el domingo 27 y bueno. Reporto para El Calor Político TV, María Viveros.